Oh, 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 hola a todos chavales, soy Robionce y estoy aquí con un parguera El parguera nunca, siempre que le llamo parguera no saluda, no sé por qué Es un parguera, ¿vale? Tenéis que saber quién es No voy a, no voy a, ya sabéis quién es, ya sabéis quién es Pero, total, lo importante es que le voy a pegar una paliza A la cara, a la cara, a la cara, a la cara Estamos en el bosque como la película de Schwarzenegger Schwarzenegger Schwarzenegger, pero un poco, un poco gay este Que te cae en la boca, hombre Mira, mira cómo anda Calla, calla Que malos somos, la gente se queja luego de que somos malos Que quieren meter el fin y se vea Lo he hecho, lo he hecho, he hecho el fin Pero lo has fallado Calla, te Ya está, Jason wins la primera Jason, Jason, Jason Vamos, anda, ven aquí Hostia, pero si lo he dicho por dentro Es más peor por dentro que por fuera O sea, es más guapo Más guapo por dentro que por fuera A ver, ¿cuál era el botón de...? Hace mucho tiempo que no juego a esto, eh Yo también, eh ¡Ja! Madre mía Pero es que Jason es muy bueno, tío A ver, Predator creo que no es de los mejores Madre mía Predator O sea, un tío que se llama Predator ¿Cómo puede ser tan malo? Pues, pues, pues ya ves Mira, te voy a hacer un finish El pre-mane ¿Cuál era? Este Vale Que va, eh? Que va Ojo No, 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 no Mal, 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 mal Escúchame, escúchame Escúchame una cosa Me caúen Me caúen Ah, vale, que este es el bueno para ti, ¿no? El que sabes controlar No, no se, ya no me acuerdo de ninguno Pero tío, yo no puedo jugar así contra el parguera, tío Este con lo que tienes que hacer es pegar el puñetazo No se para que te diga nada Pero se pasa lo mismo, tío, con el rayo gamma Joder, lo he hecho dos veces solo ¿Pero cómo se cubría? Hasta ahora no sabía cómo se cubría Hasta ahora no sabía Bueno, creo que te cubres también, ¿no? Ah pues no, o sea, ¿no te estabas cubriendo hasta ahora? No Jajaja Jajaja Pum Mister robotto Ahora te vas a enterar, hombre Ahí estamos, coño, pero pinta una de estas Pinta, ¿pinta una de estas que has dicho? Que por pinta una de estas este juego no es absurdo porque si te rompo el estomago porque sigues andando ojo eh pues yo que se que quieres que sea real porque entonces te hago asi con electricidad y te mato ya mira ya estas muerto que sepas que no se hacer ese combo me ha salido de chorro justo y oh es un chino un chino niga tio me tiene enganchado aqui si ahora roboto roboto que haces? te remonto eh mira como te remonte esta no ni de coña yo creo que te hago asi chaval que me desee ese combo ya ay dios mio no me lo creo tio vale la definitivo el combate definitivo no 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 quiero que llegues pronto a casa me tienes harto ya estudia que que madre que estudia ya la vuelta al cole la vuelta al cole en agosto a comprar los libros mira te voy a meter a clases particulares porque me estas tocando las narices toma clase a mamá a mamá no le levantes la voz eh a mamá a mamá que te mete un kate eh a tu madre mira mira el kate toma quita chaval hija de puta tu si que no a ti no te podíamos llamar hija de puta porque la liamos soy una hija de puta soy una hija de puta hija de la grandisima no a mamá que remonta la madre que ha sacado la furia castigada yo este es el kate es que es la típica hija rebelde pues saldrá la hora que quiera y una mierda ay dios mio mira esto lo que hago con el hombre así este también ay ahí quieras tu en el coño ahí a mi madre por ahí nací yo y por ahí te voy a entrar ostia la madre pobre madre esto no lo hagan en casa eh el santo que es la comida eh esto que lo hagan en casa con sus madres eh no 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 por favor toma cabañe no se lo ganara otra vez el parguera este mira voy pa cenar brócoli te lo he parado brócoli anda el colo el 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 te mato ya con esto no se se la capaito eres un cabrón eres un cabrón esas miraditas de chula no eh que este a tomar por poco tenemos un problema aquí madre vamos a ver quieres conversar quieres conversar ahora yes quieres conversar no pues una mierda ay dios mio que no me acuerdo como se hace la patata jajajaja que no tío que no me acuerdo como se hace ahí esta vaya puta se va de mi casa se esta yendo de mi casa jaja que cojones pero no me rompan la casa ahi esta mira hija te voy a decir una cosa tienes que aprender mucho de la vida te queda mucho por aprender una mola una mola la madre eh la madre no tiene se la ha tirado se ha vuelto loca se ha vuelto loca mala madre mala madre fuera